¿Cómo se hace un breve recuerdo de este informe que se ha presentado en este día en torno a la recorrupción en nuestro país? Muchas gracias, el CNA el día de hoy ha presentado 5 casos emblemáticos de corrupción, 6 redes de corrupción que se han gestado en las diferentes instituciones, entre ellas, Infob, NE, la Secretaría de Salud y finalmente el despacho de la ex primera dama de la nación, periodo 2010-2014. ¿Desde cuándo se han presentado estos informes y por qué no hay una respuesta, sobre todo del Ministerio Público? Durante el tiempo que nosotros hemos presentado es entre 2014 y 2017. ¿Por qué no se han judicializado estas causas? Sobre el Ministerio Público sabrá. No hay voluntad, usted ha podido ver que nosotros hemos presentado los medios de prueba que hemos remitido ante ellos, que determinan la responsabilidad penal de los involucrados y bueno, no hay voluntad política e institucional para judicializar causas. ¿Qué queda de aquí en adelante? ¿Cuál es el trabajo que se va a hacer por parte del CNA para lograr que estas personas sean judicializadas y puestas en la... CNA como tal continuará investigando y denunciando, esperando que la ciudadanía desde otras trincheras haga su trabajo. Nosotros desde el CNA continuaremos denunciando a los corruptos, identificando redes de corrupción, pero le corresponderá a otros hacer su labor también. Hoy se habla de querer reelegir a un fiscal que con todos estos casos presentados no ha dado una respuesta. Bueno, nosotros como CNA creemos de... no me pronunciaría yo sobre A o B como candidatos o si el fiscal es el idóneo, pero sí creemos que la persona idónea para ese puesto es una persona que tenga la voluntad, el coraje y el deseo de hacer un país totalmente diferente mediante la judicialización de las causas en contra de los corruptos. Don Fernando Fernández, si me hace así como un breve análisis de cada uno de estos cinco casos para los lectores y televidentes de criterio... Bueno, son diferentes momentos, es complicado poder establecerlo, sepa que sale ahorita una nota de prensa, eso vamos a presentarlo para que los lectores puedan tener mayor información con mayor amplitud.